Hola, Fernanda, Pablo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, consejero? Buenas tardes. Gracias por tomarnos esta llamada. Y pues para que nos comente, de entrada, por supuesto, esta información que ya se publica hoy en la prensa, que además de las candidaturas a la gubernatura, ¿también ya se aprobaron el resto de las candidaturas locales? Así es. Mira, ayer precisamente cumplimos una primera etapa del registro de estas candidaturas. En el caso del Consejo General, aprobó las candidaturas de los aspirantes al gobierno del Estado, al Poder Ejecutivo, a la gubernatura específicamente. Y nuestros 106 consejos municipales y 21 consejos distritales hicieron lo propio con los registros solicitados para las regidurías y para las diputaciones de mayoría relativa. En el caso específico de los consejos municipales, pues se dieron a la tarea de revisar más de 3.700 registros emitidos por parte de los partidos políticos para el caso de las regidurías, específicamente 650 para las presidencias municipales. Y los consejos distritales, pues revisaron más de 168 registros para las diputaciones de mayoría relativa. Es decir, pues hay un buen número de candidaturas. Muchos de ellas, pues están bajo la figura de la candidatura común. Pero bueno, cuando menos esta primera etapa, pues se ha registrado y prácticamente, pues ya tenemos cubierta esta situación. Consejero presidente, estamos hablando con el consejero presidente del IEPAC, Moisés Bates Aguilar. Consejero, preguntarle también, hasta este momento, por supuesto, en la sesión, pues aprobaron las candidaturas, lo que quiere decir que no se ha detectado ninguna situación irregular. Sin embargo, ¿aún podrían ser retiradas las candidaturas si en este proceso se detecta que incumplieron algún requisito? Sí, mira, en esta etapa, y qué bueno que lo preguntas, porque se ha cubierto una primera etapa, que es revisar los requisitos de elegibilidad por parte de las personas que manifestaron su interés por parte de los partidos políticos y que fueron solicitados sus registros para ser candidatos. Hasta esa etapa podemos concluir que, pues, como bien ya han informado ustedes, cuatro aspirantes han cubierto estos requisitos para la candidatura a la gubernatura del Estado y así tenemos registradas 824 planillas para las regidurías por parte de los partidos políticos. Y ahorita lo que el YEPAC estará haciendo en cumplimiento de otros acuerdos, pues revisar si en suma a estas candidaturas cumplen los lineamientos de paridad y, por supuesto, de las reglas de igualdad que se destinaron para los diferentes sectores, entre ellos los de las candidaturas indígenas, los, por supuesto, se está cumpliendo la paridad en el sentido horizontal y vertical en estas planillas y en la generalidad de los 106 municipios del Estado y las diputaciones. Y además, pues, estaremos en revisión de lo que se conoce como la ley 3D3 en contra de la violencia de género y violencia familiar en el caso de los deudores morosos de la asistencia familiar, en caso de que hayan tenido antecedentes penales bajo alguna sentencia firme de violencia familiar o violencia sexual en razón de género. Y aquí podría darse estos supuestos que manifiestas de que algunas de estas planillas tengan que recomponerse algunas de estas candidaturas. Consejero, es justo esto que mencionaba, lo de la ley 3D3, pues bueno, es un poquito más sencillo detectar si hay un incumplimiento, ¿no? Hay un convenio con Poder Judicial para que puedan tener acceso a esto. Lo de la paridad también. Se revisan las listas y se checa que exista una paridad tanto vertical como horizontal. Pero en el caso de estas cuotas para proteger los derechos de grupos vulnerables, como es el caso de las candidaturas indígenas o las candidaturas de la comunidad LGBT, ¿cómo se asegura el IEPAC o de qué manera se hace esta revisión para garantizar que sí cumplan con estos requisitos? Bueno, en el caso de las candidaturas indígenas se fijaron unos lineamientos hace unas semanas en donde se establece que los candidatos deberán de cumplir ciertos requisitos. O por ejemplo, el hablar maya sería una posibilidad para acreditar esta circunstancia. O bien, defender directamente de alguna persona escrita en la comunidad maya. Bien, haber nacido en una de estas comunidades o participar activamente en la solución de los problemas que atañen a esta comunidad. Entonces, no tienen que acreditar todos los requisitos a la vez. Entonces, podrían acreditar cuando menos dos de estos para estar cumpliendo con ese supuesto para el IEPAC. En ese momento, pues todos manifestaron bajo protesta de decir verdad y tratar de acreditar con algunos documentos esta circunstancia. Pero ya estará sometida a una revisión todos estos temas por parte de un grupo interdisciplinario formado aquí en el Instituto Electoral y que en el caso específico pues a mitad de marzo ya estaremos en posibilidad de dictaminar y sesionar en el Consejo ya en definitiva el cumplimiento de estas condiciones. Consejero, sobre este mismo tema de las candidaturas indígenas se estuvo comentando en la prensa local hace ya algunos días que el llamado Supremo Consejo Maya estaría coadyuvando justamente con las autoridades electorales para dar el visto bueno digamos a quienes se autoadscriben como personas indígenas mayas para poder tener una de estas candidaturas. ¿Es correcta esta información? ¿Están recibiendo el apoyo del Supremo Consejo Maya o de alguna organización? Bueno, en los lineamientos quedó establecido que las autoridades que pudiesen manifestar que algunas personas han realizado actividades a favor de la comunidad y que son reconocidas plenamente por la comunidad indígena local pues podrían ser diversas autoridades entre ellos pues estarán pues estas autoridades también presentes entre algunas otras no hay exclusividad para que un grupo se proclame el único rector de este requisito ¿no? Podrían ser una serie de autoridades reconocidas por la comunidad. También vimos hace algunos días que en este plazo que había para el registro de las candidaturas donde se registraron justamente Renan Barrera Concha Joaquín Díaz Mena Vida Gómez Herrera y Jazmín López Manrique también hubo el registro de una persona que se autoadscribió como parte de la comunidad indígena maya y se presentó argumentando que había antecedentes judiciales que le permitían registrarse como candidato a la gubernatura sin presentar firmas para poder aspirar a ser candidato independiente. ¿Qué pasó con el trámite de esta persona? No lo vimos como uno de los candidatos aprobados por el Consejo General del IEPAC. Sí, efectivamente se le dio trámite a esta solicitud y el Consejo General consideró que en nuestra legislación no se manifiesta una figura como candidatura respecto a la candidatura indígena a la gubernatura del Estado o a cualquier otro cargo de elección popular. Nuestra legislación manifiesta claramente cuáles son los supuestos y lo que nosotros determinamos hace unas semanas pues es abrir las posibilidades de que los partidos contemplaran en sus sistemas internos la obligación para que ciertas candidaturas fueran para la comunidad indígena y en el caso específico de esta persona como hubo algunos hace algunas semanas hace un mes específicamente que solicitaron exactamente lo mismo la contestación fue muy similar en el sentido que nuestra ley no prevé ese supuesto. De acuerdo preguntarle también consejero estamos platicando con Moisés Bates Aguilar consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del IEPAC ¿Cómo va esta solicitud de ampliación presupuestal que sabemos hace algunas semanas estaba haciendo este llamado el IEPAC al Poder Ejecutivo en ese sentido ¿ya han tenido pláticas con el gobierno del Estado? Sí, hemos tenido muy buena comunicación con el Poder Ejecutivo del Estado y bueno pues estamos también conscientes de la situación que atraviesa el Poder Ejecutivo y bueno pues estarán ellos pues en la posibilidad de revisar la situación económica que tienen y mientras tanto pues nosotros pues seguimos en marcha tratando de cumplir al 100% pues las obligaciones que conlleva el proceso electoral más aún cuando ya estamos pues muy cerca del día de la jornada electoral. De aquí al primero de marzo justamente ¿qué falta por hacer en el IEPAC para estar listos para el arranque de las campañas? Pues mira estamos en esa revisión hemos ya enviado información de los aspirantes a la gubernatura del Estado al Poder Judicial a efecto de revisar que se pueda dar que no haya el supuesto determinado en la ley 3 de 3 contra la violencia y que estos aspirantes no tengan este inconveniente para que ya en definitiva se pueda cumplir pues el arranque formal de las campañas electorales y pueda estar ellos ya en posición de ofertar pues sus propuestas a la ciudadanía que creo que es lo más importante en una cotidiana electoral. De acuerdo pues consejero como siempre muchísimas gracias por tomarnos esta llamada y estaremos al pendiente de aquí al arranque de las campañas y durante la campaña también de toda la información que surja desde la autoridad electoral. Muchísimas gracias. Claro que sí. Con todo gusto. Muchísimas gracias.